¿Cómo potenciar nuestro máximo rendimiento? ¿Cómo hacerlo más efectivo con tantas cosas ahora que tenemos? Pues lo vemos con respeto, así que acompáñenos. Negocios en Digital 984 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y esto hacemos, pues ya pues con 984 episodios, ya saben de qué va. Lo hacemos de lunes a viernes con calidad, con calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, CEOs, dueños de empresas que están en este propósito, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 30 de junio del 2022. Se está acabando el primer semestre de este año y así que espero que pues este próximo semestre venga con todos los éxitos y tenemos que reajustar tuercas luego de esa planificación estratégica al inicio del año, a la mitad del año es súper importante también hacerlo, ¿no? Y pues bueno, porque hoy vamos a hablar como personas, como seres humanos, cómo podemos potenciar nuestro máximo rendimiento, cómo podemos hacer mayores cosas o ser más eficientes en el mismo tiempo. Ya sabemos que el tiempo es un recurso tan limitado, es lo que vamos a ver con nuestro invitado. Pero claro, no sin antes hacerles, ya saben, la cordial invitación. Si tú necesitas dentro de tu estrategia ir captando nuevos clientes, pues esto lo puedes hacer sistematizando un proceso. Y si estás en ambientes B2B, la plataforma ideal que funciona muy bien es LinkedIn, ¿no? Así que nosotros esto es lo que les acompañamos a los diferentes profesionales y empresas que quieran sistematizar este proceso a través de nuestras mentorías. Lead for Sales, katiaman.com slash mentorías, pueden revisar muchísima más información y pues revisar ahí, nos reuniremos para ver si podemos hacer sinergia juntos. Bueno, ahora sí, ya entrando en materia y dándole sobre todo la cordial bienvenida a José María Villarmea. José María, gracias por estar aquí en el podcast. Encantado de estar por aquí y muchas gracias a ti, Katia, por la invitación. Un placer estar por aquí. Lo mismo digo, José María. Un placer. Tú estás desde España, pues con tu acento. Ya lo sentimos, así que darte las gracias por estar aquí. Tú también eres amante de los podcast, ya nos irás comentando. Y pues antes de entrar, mi querido José María, en este apasionante mundo, ¿no? De cómo ir mejorando, cómo ser más eficientes, cómo conseguir de pronto más cosas. Que de pronto es un tema muy genérico, pero ya nos irás dando las pautas, ¿no? Sobre el rendimiento, sobre la productividad. Coméntanos para aquellos quienes no te conocen, quién es José María Villarmea y a qué te dedicas. Bueno, soy de formación psicólogo y de alma empresario. He tenido mis empresas también y desde hace 11 años, concretamente 2011, llevo dedicándome a ayudar a profesionales y a empresas a mejorar su productividad personal y el desarrollo de equipos, digamos, la tan en boga que tenemos ahora mismo, la colaboración entre los equipos de trabajo. Genial. Y es que, como yo siempre les digo a nuestros oyentes, a las personas que nos siguen también en el canal de YouTube, que siempre buscamos traer personas exponentes que no solo vengan con conocimiento, sino con una experiencia, con ese know-how que se aprende ya en el día a día. Así que gracias nuevamente, José María, por estar aquí. Ahora nos has comentado, claro, es tan importante el trabajar la productividad, no solo individual, sino la de equipos. O sea, vamos a ver. Y en forma general, y entrando un poco en materia, José María, cuando nosotros, al iniciar el día, al tener un nuevo año, al tener un nuevo proyecto, siempre tenemos un objetivo al final del día, ¿no es cierto? Que eso es lo que la mayoría deberíamos tener. ¿Cómo podríamos hacer que este máximo rendimiento salga en plenitud? ¿Cómo? Y empecemos desde la persona, ¿no? Y luego iremos a los equipos, es que nos da el tiempo. ¿Cómo podríamos maximizar a tu criterio este rendimiento para conseguir esos objetivos, esos proyectos que nos planteamos? Bien, vamos a ponernos en contexto primero antes de dar una solución, de dar una serie de pautas, ¿no? Y es que el contexto actual, Katia, es brutalmente movible. Es decir, nos caen por todos los sitios. E-mail, WhatsApp, interrupciones, falsas urgencias. Y no hablo de urgencias, sino de falsas urgencias, imprevistos. Y vamos, la sensación que tenemos diariamente es que no he parado en todo el día, pero nos vamos para casa con una sensación de decir, si es que no he avanzado en nada. En nada de lo que yo he querido, ¿no? Entonces ese es un poco el contexto con el que nos encontramos. Y hablando de emprendedores, es un contexto no generalizado, pero muy, muy común en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces los emprendedores tenemos esa sensación de tener que estar en todo momento de cara al cliente y absorbiendo, digamos, todo, ¿no? Y al final, al final dices, pero si yo también tengo que avanzar en lo mío, tengo que avanzar, ¿no? Entonces, para mí, en todos estos años en productividad, lo resumiría en una frase, ¿no? Que es parar, pensar y reflexionar. Y ahora lo explico, yo lo explico. Parar, exacto. Pensar, pensar, parar, pensar y reflexionar, ¿vale? Así como tips, digamos, implementables desde ya, o sea, la media hora de cuando acabe el podcast para implementar desde ya, sería, uno, primero, el autoconocimiento, Katia. Creo que es muy importante en el sentido de la energía, ¿eh? Energía, no me refiero a levantar coches, sino energía mental, a esa lucidez, a esa concentración, a esa frescura que tenemos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes cronotipos, pues unos tienen su mayor momento de energía a primera hora de la mañana, otros a media hora, a media mañana, otros a primera hora de la tarde. Lo primero, el autoconocimiento en el sentido, ¿cuál es mi mejor momento? Incluso, es más, como tú dices, en las mentorías, siempre aconsejo en Google Calendar o en el Outlook, siempre poner pequeños bloques de tiempo repetitivos para identificar visualmente y tomar conciencia, cuando empezamos con el hábito, de cuáles son nuestros momentos de alto, de medio y de bajo rendimiento. Claro, perdóname, y es que es tan valioso lo que tú dices, siempre partiendo desde el autoconocimiento, ¿no? Cada persona, cada ser humano tiene una visión clara de su éxito, de su proyecto, de sus expectativas, de que para qué vino al mundo, de en qué se siente bien. Toda esa información vale y es importante en ese autoconocimiento. Este autoconocimiento, a tu criterio, podría ser justamente este parar, el parar y pensar si efectivamente todo este día a día que estamos llenos de cosas, que tú lo has mencionado bien, estamos con tantos distractores que pues hace que nos diluya y falsos, eso me encantó muchísimo que comentaste, falsas urgencias, en general no son así. Luego de que nosotros ya tenemos este autoconocimiento que a muchas personas les llevará un tiempo a otras más, pero que es importante, ¿no? Y otras lo harán a través de, no sé, escuchar música, aislarse, estar conectado con la naturaleza, escribir, en fin, habrán muchísimas formas. ¿Cuál sería ese siguiente paso luego de que ya, bueno, entiendo quién soy, a dónde voy, qué quiero, qué quiero conseguir parte de mi proyecto de vida, cómo quiero trascender, qué tendríamos que ir a continuación, y tú lo has mencionado un poco ya el tema del time bloqueo en el Google Calendar o pues en alguna agenda en general, ¿no? Pero, ¿qué deberíamos luego ir proyectando, asentando esas bases? Identificando las tareas que realmente aportan valor y que están directamente relacionados con algo que está por encima de esas tareas que son las prioridades, ¿no? Y aquí quiero hacer un especial hincapié en esas prioridades, es decir, la propia definición de prioridades está todo dicho, es decir, es los antiguos, vamos a decir, yo me gusta hablar de objetivos, me gusta más hablar de prioridad porque el objetivo está más manido, digamos, y la prioridad es como que es un poquito, quizá bastante más tangible, ¿no? Siguiente paso, establecer las prioridades. Y a mí me encanta trabajar, Katia, de una manera ágil en el sentido de marcar prioridades, bueno, depende un poco también del contexto de cada uno, ¿no? Pero a dos, tres meses, cuatro meses máximo, cuatro meses, definir las prioridades. Y digo cuatro meses porque cambia tanto a lo largo de un año, perdemos tanto la perspectiva que el cerebro hace que sea mucho más tangible, más tocable, más alcanzable, tres meses, dos meses, de hecho, mis prioridades son bimensuales, bimensuales. Yo trabajo conmigo mismo, digamos, lo tengo empleado, soy emprendedor en ese sentido, y para mí, bueno, pues me ha funcionado muy bien, depende, bueno, en verano trabajo cada mes, pero durante el curso, bimensuales, ¿no? Y es alucinante cómo el cerebro casi las toca, casi estiras las manos, estiras las manos en esos dos meses y tocas esas prioridades, ¿no? Siguiente paso, prioridad es definir bien qué queremos, y digo definir, porque hay un ejercicio, claro, que prioridades, las voy a pensar, las voy, no, 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 a soñar. Sí, suéñalas, pero luego tangibilízalas a partir de la escritura. Dedica tiempo, dedica una tarde, dedica media tarde a escribir realmente lo que quieres conseguir. Cuando hacemos ese ejercicio de conectar nuestra visualización, lo que queremos conseguir, con la pinza, la pinza escribana, y luego la grafía, la grafía, eso lo que logra es tatuar de una manera especial nuestros deseos, nuestras prioridades. A partir de ahí, cada prioridad tendrá un plan de acción, y a lo que voy, o sea, en esos momentos de alta energía, tienen que estar asociados el plan de acción de las prioridades con el momento de alta energía. Cuando tú mencionas, claro, es importante también canalizar y que entendamos dentro de nuestro día cuáles son los niveles más altos y más bajos. Habrán personas que vienen en el día y otras que de pronto funcionan muy bien en la noche, ¿no es cierto? ¿Por qué la importancia de identificar primero esa energía y luego trabajar, como tú decías, esa planificación de la consecución de esas prioridades en esas temporadas o en esos niveles de energía altos? Bien, somos energía pura, ¿no? Es un concepto que antiguamente, vamos a decirlo así, era más oriental, pero ya está occidentalizado. Somos pura energía, nuestro cuerpo es energía. Yo paso en el binomio energía, o sea, momento de alta energía y tarea de importancia. Tarea de importancia, no está mal expresado, de alto valor, es decir, que haya resultados detrás de esa tarea. Claro, por propia definición, una tarea que acarrea resultados de verdad en nuestras prioridades requiere concentración y requiere protección a nivel de protegernos en el sentido de las distracciones. Pero sobre todo concentración, y me refiero a concentración, creatividad. Me refiero a esa estrategia que tenemos que generar. No es lo mismo generar una, no sé, el desarrollar un producto nuevo en un momento de baja energía que en un momento de alta energía. Somos mejores en ese momento, somos mejores. Es pura casi naturaleza, es natural en ese sentido, ¿no? ¿Qué sucede? Claro, que en el día a día, Katia, nos dejamos llevar, esto lo veo todos los días prácticamente, nos dejamos llevar por los imprevistos, por esas falsas urgencias, por la seducción del email, por la seducción del WhatsApp. Y claro, antes de irnos para casa o en casa ya, con los niños acostados, nos ponemos a desarrollar esa tarea cuando no estamos de verdad ni en el momento ni en el sitio adecuado. Sí, la podemos desarrollar, pero no va a ser lo mismo. No lo vamos a hacer mejor. Necesitamos esa lucidez y creatividad y estamos fuera del momento de lucidez y creatividad. Y se realiza muchas veces ahí porque buscamos ese momento de tranquilidad y no tanto de alta concentración y de lucidez y creatividad, como decía, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Esos tiempos donde necesitamos efectiva concentración, porque la creatividad obviamente demanda bastante energía y ahí es donde empata lo que comentas. ¿Qué podrías mencionar en base a otros hábitos como, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, para ir cerrando un poco el contexto? Sé que esto lleva para mucho tiempo, pero luego un poco sí quisiera matizar el tema en equipo, ¿no? Así que coméntanos, José María, tú nos dirías. Pues mira, son los pilares. Básicamente son los pilares, que son tres. Los cursos, las formaciones, siempre las empiezo de la misma manera, ¿no? Es decir, queremos mejorar a nivel de productividad. O sea, por supuesto, necesitamos, por supuestísimo, ciertos niveles de energía. El descanso, la alimentación y el movimiento son los tres grandes pilares para que tú seas más creativo, para que tú tengas más energía, para que tú incluso tengas más confianza, para que tú te relaciones. Es el pilar, es el cimiento de la productividad. No hablo de una alimentación, bueno, una alimentación pues relativamente sana en ese sentido, o sea, tomar conciencia. Movimiento. Yo soy un fan de incorporar el movimiento en la vida. Es decir, no es necesario, que por supuesto también, ¿no? Pero no es necesario ir una hora al gimnasio todos los días, no, no. O sea, si tienes que ir a buscar el pan, vete a dos manzanas para buscar el pan, vuelves y vives en un tercer piso, sube las escaleras hasta tres pisos, hace unos pequeños estiramientos por la mañana, incorpora ese movimiento que es el natural. Es cuando nosotros en la sabana salíamos a cazar, o sea, no nos íbamos al gimnasio, sino que andábamos, subíamos rocas, es decir, estaba integrado, ¿no? Y el descanso, por supuestísimo, el descanso, eso es la batería, literalmente, la batería. Si no hay descanso, no podemos ser, no podemos tener energía. Y donde se recargan esas energías, ¿no? Qué importante que es estar en constante movimiento, lo has dicho bien, porque, claro, las personas que de pronto en algún momento están solo, estancadas en alguna posición, es como que igual, pierden esa luz, esa manera de conectar, de esa energía, pues al final es energía, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos decir? Porque siempre también nos escuchan empresarios, gente que trabaja en equipo, ¿cómo podemos ir, ya de que de pronto hemos hecho esto y habrá muchas cosas más por hacer, ir integrando esa productividad en equipo? ¿Viene bien hablar de comunicación, comunicación asertiva, también tener prioridades? ¿Qué nos comentarías, José María? Sí, empezamos justamente, primero por comunicación. Un equipo es comunicación, un equipo es integración, un equipo no es, si es y no es, es decir, un equipo no es una persona líder y que ese líder tenga ejecutores, digamos, ¿no? ¿Cómo empoderamos? ¿Cómo implicamos? ¿Cómo hacemos mejor el equipo? Confiando en ellos, en ellas y haciéndolos partícipes. Quiero decir, por ejemplo, en el nacimiento de un proyecto, dentro de un equipo, o sea, el valor que supone definir el resultado con las personas del equipo, es decir, que esas personas participen en la comunicación y en el diseño, en la elaboración, en la visualización del resultado, en el brainstorming de tareas, en el reparto de tareas, el que cada uno, cada uno de las personas del equipo conozca, que esto no es, esto que voy a decir es decir, pero cada persona conocerá su rol. Muchas personas no conocen el rol verdadero que tienen, porque está tan difuminado en el día a día que perdemos esa visión de nuestro rol, nuestro gran valor que aportamos al equipo, a la organización en este sentido, ¿no? Y la comunicación y, sobre todo, el transmitir esa confianza y ese valor en las personas del equipo, eso es el cimiento de equipo, de lo que yo conozco o que identifico como equipo, como una piña, ¿no? Es como un remero, es decir, hay un patrón, por supuesto, pero todos reman en el mismo sentido hacia un objetivo. Claro, claro que sí. Claro, y si has mencionado algo vital, ¿no? Bueno, primero desde una comunicación, generar esa confianza y hacer que ellos también se sientan partícipes. Normalmente esto, ¿podría hablarse de este autoconocimiento, pero digamos ya en equipo? O sea, ¿cómo tú dirías que debería aterrizar el equipo, el definir bien esos roles, que tú dices que a veces en el día a día también se diluyen y cada cual jala por su lado, y no hay esa sincronicidad, que bien los menciono, como los equipos que mueven los remos al mismo nivel? ¿Cómo se podría ir asentando esa confianza, esa participación, esa definición de roles? Haciendo políticas explícitas, es decir, cuando definimos un... Es decir, hoy en día los roles están marcados, por supuesto, pero cada vez las personas también son más polivalentes en muchos sentidos, ¿no? O sea, una persona puede llevar un rol en un proyecto y llevar otro rol diferente o parecido o más ajustado en otro proyecto, ¿no? Soy muy fan, muy fan, Katia, de que en cada proyecto se defina, tanto, por supuesto, los participantes en el proyecto, pero vuelvo otra vez a escribir, a desarrollar qué va a hacer cada uno y de qué va a ser responsable cada uno. Eso es magia, porque eso, si lo incluimos en un espacio de trabajo colaborativo, y tenemos, pues eso definido en un documento, en unas tarjetas tipo Trello, tipo Planner, bueno, como sea, ¿no? Si lo tenemos claro, 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 a la hora de asignar tareas, a la hora de preguntar a nuestros compañeros, todo va a ser muchísimo más claro y definido. Lo has mencionado ahora Trello y ahí nos comentarás, ya para aterrizar en la parte tecnológica, este esquema de trabajo en equipo, ¿cuáles herramientas utilizas tú o recomendarías para esta gestión de trabajo? Bien, bueno, yo ahí es que voy a hacer, es que soy un amante, llevamos de hecho de noviazgo Trello y yo, 11 años concretamente también, y es algo que somos muy sensibles uno al otro. Trello para mí es magia, magia a nivel visual, a nivel curva de aprendizaje, que tiene una curva de aprendizaje relativamente o incluso baja, eso es muy importante, es visual, lo visual nos ayuda a tomar decisiones y después tiene integración también con otras herramientas, ¿no? Tanto a nivel particular como, por supuesto, que es el leitmotiv de Trello, la colaboración, la comunicación, el equipo, el equipo. Trello es una enorme herramienta. Hablando de herramientas, ¿cuáles herramientas José María ocupa en el día a día, sí o sí, para mejorar esa productividad, tanto suya y cuando tiene que liderar equipos? De herramientas hablamos. De claro. Sí, calendario, un calendario compartido, un calendario compartido para, bueno, pues para tener un control de reuniones, una gestión de tareas colaborativa, es decir, un espacio, mejor dicho, colaborativo, colaborativo para tener todos a la vista, esto es muy importante, este mantra, saber de un plumazo, de un golpe, de una foto, quién hace qué y en qué estado está. Eso es magia. Eso es magia porque, entre otras cosas, nos va a hacer ahorrar horas y horas de reuniones. Por un lado, calendario, un gestor de tareas compartidas, colaborativo, espacio colaborativo, y notas compartidas. Notas compartidas. Hablo digitales porque hoy en día, pues en la colaboración, en el teletrabajo, en la deslocalización, digamos, del trabajo, poco sentido tiene ya tener tableros físicos, en ese sentido. Entonces, hay herramientas como Google Docs, por ejemplo, perfectamente, o herramientas como el Excel o el Sheet de Google, que perfectamente pueden ser también para documentar a nivel proyectos. Ahora, bueno, y cuando hablamos de gestión de tareas colaborativas, me imagino que ahí estás hablando de Trello. Eso es, eso es. Y bueno, y de hecho es importante, bien que lo mencionas, hay toda la suite de Google para las personas que de pronto recién empiezan, pueden utilizar todo un esquema ahí, tienen todo incorporado, ¿no? Y ya dependerá, las empresas más grandes pueden ir por otras opciones que son ya, que tienen algún costo y algunos otros beneficios. Entonces, mi querido José María, a darte las gracias por este tiempo, siempre se nos pasa, pero larguísimo, o sea, súper corto, porque aprendemos tanto. Me gustaría saber, ¿hay algo que no te haya preguntado, palabras finales con las cuales tú quieras despedirte de la audiencia? Sí, bueno, no he hecho nada en falta, pero sí quería hacer un pequeño hincapié en el sentido de lo importante, Katia, que es proteger, protegernos, protegernos nosotros del entorno. No hablo de aislarnos, sino de proteger esos momentos de alta energía para trabajar en esas tareas de alto valor y me refiero a protegernos de esto, del móvil, del móvil. Siempre que trabajemos en aspectos importantes, no tenemos necesidad de estar al día de Teams, al día de WhatsApp, al día del email. No entran urgencias de verdad por ahí. Entonces, apartemos eso, quitemos los pop-ups, quitemos las notificaciones, enfoquemos y simplemente, de manera voluntaria, entremos en ciertos momentos del día a chequear las redes sociales, el WhatsApp, el email. ¿Por qué? Porque lo otro es dinamita pura para nuestra confianza. concentración. Qué maravilloso y efectivamente es un hábito que muy pocas personas lo tienen, evitar estos distractores. Yo, por ejemplo, también gozo de haber dado, darme el gusto de desconectar. Todavía las notificaciones todo el día a mí no me suena el teléfono, excepto cuando uno quiere que le suene o cuando uno dedica a contestar el correo, a revisar redes sociales, en nuestro caso, cuando es un mecanismo para estar en contacto con los clientes también, pero son horas en particular, ¿no? En las cuales uno toma en cuenta. Esto es súper, súper valioso. Así que, gracias, María, por este tip, por este, claro, hacernos conscientes de que sí debemos proteger esos momentos tan valiosos de energía que todos lo tenemos para canalizar y hacer esas actividades, ese plan, de esas prioridades importantes que cada uno definió en ese autoconhecimiento que bien mencionábamos al inicio. José María, yo estoy segura que mucha gente querrá saber de ti dónde te podemos encontrar. Bueno, físicamente en Ourense, en Galicia, España, estoy a broma, pero en el campamento base, como yo siempre digo, en jmvillarmea.com y en LinkedIn por mi propio nombre, por José María Villarmea. Genial, esto va a quedar en las notas del programa y, y cierto, antes de que te me vayas, tú tienes un podcast también, ¿no es cierto? Coméntanos un poco. Sí, el podcast es, empecé, no en broma, pero bueno, un poco por, como ejercicio también incluso de reflexión, como ejercicio, bueno, un poco de difusión, por supuesto que sí y bueno, la verdad es que estoy encantado con él, hago también muchas veces entrevistas, que por cierto, Cátria, pronto te tocará si tú quieres en una entrevista del podcast y muy contento, muy contento con el podcast, es un formato, bueno, relativamente corto, 10, 12, 13 minutos más o menos enfoco en productividad personal y en equipos y como te decía de vez en cuando pues traigo entrevistas y el resultado para mí es el gran difusor o el gran aspersor, digamos, en relación al conocimiento y al final la validación también, ¿no? Efectivamente, como tú has dicho, ese aspersor del conocimiento, no democratizar el conocimiento, compartir con gente, dar a conocer, o sea, generar valores, por eso a mí me encanta, el podcast nos encanta, así que bueno, ha sido un placer también tenerte aquí, y también hacerte la invitación de que en un momento pues hablemos de otros temas que manejas muy bien, así que en un futuro esperamos nuevamente tenerte acá. Entonces, gracias nuevamente a ti y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, porque están ustedes ahí al otro lado, porque si no ustedes esto no existiría. Si están en los podcaches, por favor, dejen sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast de Gozo Cien Digital, porque esto hace que el podcast siga expandiéndose, que llegue a más personas. Si están en YouTube, activar las campanitas, y si conocen que alguien necesita, este socio, este jefe, este hermano, este compañero, que necesita este conocimiento en particular, pues compartan lo que es completamente gratuito. Con esto difundimos, y como decía José María, hacemos que el conocimiento crezca, así que pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana terminando la semana con el videoblog de Cate, así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao.